El Combinado Nacional o Zalang Boys han llegado con toda la normalidad en las tierras liberianas para la segunda fecha de las eliminatorias de la Copa del Mundo Zona África. El equipo que dirige Ansumana, Keita, recibirá el próximo 20 del presente mes al equipo de Guinea Ecuatorial, el Zalang, tras ser derrotado en la jornada este viernes ante Malawi por 0-1. Después de este tropiezo, quieren dar la victoria a su afición e irán a por todas. En cambio, la Roja Nacional ya cuenta en la tabla general de clasificación con los tres puntos. Su llegada a este país, hermano, es volver a hacer historia. Es el objetivo de Juan Michovia y del pueblo de nuestro país en general. Tras la llegada de dicha delegación en el aeropuerto internacional Robert Eiport, han sido recibidos por Juan Elonga Buña, trasladándoles a su cuartel general, Sincor Palace. Dicha delegación cuenta con un miembro de la Junta Directiva de la Federación Ecuatorial de Fútbol, Simeón Asie, y el director general de Medicina Deportiva y Antidopaje, Elianzo del Ministro de Juventud y Deportes.